Familia Colomina Stadion, Familia Torre, Monta, Segura, Remedios, Soled, Catalán, Carmen, Soled, Catalán, Amparo, Familia, Mañú, Tecum, Corte, Martín, Cristonia Martínez, Cristonia Martínez, Familia Martínez, Rosa, José Climent Pérez, Amparo Navarro Puts i Familia Bertó Fuster. Amén. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, oh Dios, cuando salías al frente de tu pueblo, guiado y acompañado con ellos, la tierra tembló y el cielo destiló, aleluya. El Señor esté con vosotros. Hermanos, para celebrar estos sagrados misterios, en el día en que Cristo ha vencido la muerte y el pecado, reconozcamos que necesitamos de la misericordia del Padre. Tú que eres el sumo sacerdote de la Nueva Alianza, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos edificas como piedras vivas en el Templo Santo de Dios, Cristo, ten piedad. Tú que has ascendido a la derecha del Padre para enviarnos el don del Espíritu, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Oremos. Esta Eucaristía la ofrezco por todos los nombres, por todos los fieles difuntos que han sido nombrados en el inicio de la celebración. Escucha, Señor, nuestras oraciones, para que se contemple en todo lugar, por la fuerza del Evangelio, lo que fue prometido como fruto de la acción santificadora de tu Verbo y lo anunciado por la predicación de la verdad, nos obtenga la plenitud de la adopción filial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En aquellos días, Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un tal Áquila, judío natural del Ponto, y a su mujer Priscila. Habían llegado hacía poco de Italia, porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonasen Roma. Se juntó con ellos y, como ejercía el mismo oficio, se quedó a vivir y trabajar en su casa. Todos los sábados discutían la sinagoga, esforzándose por convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar, dando testimonio ante los judíos de que Jesús es el Mesías. Como ellos se oponían y respondían con blasfemias, Pablo sacudió sus vestidos y les dijo, «Vuestra sangre recaiga sobre vuestra cabeza. Yo soy inocente y desde ahora me voy con los gentiles». Se marchó de allí y se fue a casa de un cierto Ticio Justo, que adoraba a Dios y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También otros muchos corintios, al escuchar a Pablo, creían y se bautizaban. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor revela a las naciones su salvación. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor da a conocer su salvación. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. El Señor revela a las naciones su salvación. No os dejaré huérfanos, dice el Señor. Me voy y vuelvo a vuestro lado, y se alegrará vuestro corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Aleluya, aleluya, aleluya. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver. Comentaron, entonces, algunos discípulos. ¿Qué significa esto? Dentro de poco ya me veréis, y dentro de poco no me veréis, y dentro de poco ya me veréis. Y esto de mí voy al Padre. Y se preguntaba, ¿qué significa ese poco? No entendiendo lo que dice, compreendiendo Jesús que quería preguntarle, les dijo, ¿Estáis discutiendo de eso que os he dicho? Dentro de poco ya no me veréis, y dentro de poco me volveréis a ver. En verdad, en verdad os digo, Vosotros lloráis, y os lamentaréis. Mientras el mundo está alegre, Vosotros estaréis tristes, Pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor. Amén. Hermanos todos, Hoy nos encontramos reunidos para celebrar la memoria que hacemos todos los meses, La memoria al Beato Andrés Iberdón. Saludo a todos vosotros, Con el cariño paternal, Y también a vosotros, Que están acompañando por la Telezafor, Y a los que nos ayudan en nuestra retransmisión, Con su contribución. Gracias, Dios se los pague. Hermanos todos, Vivimos en una sociedad, Donde muchas veces, Somos guiados, Por algunos patrones sociales, Como si vestir, Como caminar, Como portarse a la mesa, Como tomar, Vino en la copa bonita, Grande, Somos, Vamos a decir, Moldados, En una sociedad, En los patrones sociales, Y si uno, Sale fuera de esta medida, Impuesta, Será excluido, O el mismo se avergonzará, De estar presente, En medio de los demás, Verdad, Si no, Cuando veamos, Oye, Ni sabe comer, Oye, Ni sabe se vestir, Nosotros, Obligamos a uno, A entrar en los patrones, Ay, Vosotros me van a preguntar, ¿Dónde el padre quiere llegar? Nosotros, Hombres y mujeres, Que ama al Señor, No podemos, Avergonzarnos, De la cruz del Salvador, Si somos capaces, De apuntar, De decir, Como se debe portar, Uno en la sociedad, ¿Por qué no somos capaces, De anunciar, El evangelio, En todos los rincones, Del mundo? Si somos capaces, De dictar, Normas sociales, ¿Por qué nos avergonzamos, Muchas veces, Del único, Que es capaz, De dar, Todo por nosotros? Es capaz no, Dio todo por nosotros, Antes bien, Debemos gloriarnos, De la cruz del Salvador, Porque, El mensaje de la cruz, Es escándalo para los judíos, Necedad para los gentiles, Pero para nosotros, Es salvación, Es el cielo garantizado, Pertenecer a la familia, Del Señor, Ser llamado, Hijos de Dios, Es algo que la sociedad, Donde vivimos, Aún no asimiló, Aún no asimiló, Esta tan gran importancia, A lo mejor, Tan gran regalo, Que el Padre, Nos concedió, Por medio de Jesucristo, Y la cruz, Ciertamente, Para aquellos, Que están en las vías, De la perdición, Es necedad, Pero para nosotros, Que estamos en el camino, De la salvación, A ver, En el camino, De la salvación, Pero no salvados, Aunque necesitamos, Cuidar de nuestra salvación, Que deseamos estar con el Señor, Que caminamos con el Señor, Y suplicamos, Las fuerzas necesarias, Para poder llegar, Un día más, A su presencia, Esto es la señal, De nuestra salvación, Porque este Dios, Entregó a su Hijo, Por nosotros, Y no era un hombre, Cualquiera, Sino, Hijo de Dios, Dios hecho hombre, Y esta fuerza, Que él llevó, Y es esta fuerza, Que llevó al Beato, Andrés y Bernón, A quedarse enamorado, Por Jesucristo, Por medio de la cruz, Por medio de la predicación, Por medio de la sociedad, Este hombre, Que veneramos, Como Andrés y Bernón, Este hombre, Se apasionó, Se enamoró, Y dejó, Ser conducido, Por él, Por Jesucristo, En el Evangelio de hoy, Nos llama la atención, Porque Jesús, Habla a sus discípulos, Pero ellos, En el inicio, No ven claro, Las palabras de Jesús, Como nosotros, Muchas veces, No la vemos, La escuchamos, Pero, Oye, Que cosa difícil, Y esto que, Los discípulos, No comprendieron, Y a ver, Los discípulos, Estaban con él, Todo el rato, Y no lo comprendieron, Escutaron, Fueron fuentes, Fueron testimonias, Primarias, Estaban con él, Y no lo comprendieron, Pero después, Jesús, Los mira, Y con claridad, Y caridad, Explica, Estaréis triste, Por vuestra tristeza, Se convertirá, En alegría, Y Santa Teresa, Benedicta de la Cruz, En su cuaderno, De notas personales, Escribió, Una cosa, Fenomenal, Bellísima, Donde tú y yo, Donde nosotros, Vamos a encontrar, La respuesta, Coherente, Para este evangelio, Y para nuestra vida, Mira lo que escribió, Esta santa, El salvador, El salvador, Dice a los discípulos, Que ellos, Que él se va, Por un tiempo, Y que ellos, Se entristizarán, Y que el mundo, Se alegrará, Por eso, Es bueno, Para ellos, Pero esto, Es bueno, Para ellos, Si apegar, Lo humano, A la persona, De Jesús, Era demasiado, Grande, Se apegaron, Demasiado, Al Jesús, Hombre, Que estaban, Con ellos, Y tenía, Que se parase, De ellos, Para que pudiera, Recibir, Interiormente, Y manifestar, Exteriormente, El Espíritu Santo, Así, También, Nosotros, Para usted, Que me acompaña, Que nos acompaña, Para usted, Que está aquí, También, Es bueno, Que se nos quite, El consuelo, Humano, El apoyo, A veces, Del brazo, Para descansar, Porque, A veces, Queremos ser, Demasiados humanos, Y lo somos, Y nos olvidamos, De la necesidad, De mirar a Jesús, Que viene, Al encuentro, Nuestro, Que nos salva, Que nos conduce, A la eternidad, Y hasta así, Si nos quita, Siempre, Este consuelo, Es para que nosotros, Podamos, Abrirnos, A las, Acciones, Espirituales, Y más, Profunda, Hijos míos, En nuestra vida, Hay acontecimientos, Que nos entristecen, Que nos quita, Un momento, De alegría, Un ejemplo, Cuando vosotros, Cuando nosotros, Perdemos, Nuestros seres, Nuestros seres queridos, Quedamos, Tristes, Quedamos, Sin consuelo, Creo que, Esa está la palabra, Y nos, Y decimos, Señor, Por qué, Era tan joven, Señor, Era mayor, Pero podría, Quedar unos años más, Oye, Deja, Que el Señor, Continúe, Haciendo, Su obra, Miraculosa, En nuestra vida, No pongáis, Barreras, Y pegas, En el Espíritu, De Dios, Que viene, Para convertirnos, Y transformarnos, Podemos, Entristecernos, En esta vida, Pero la alegría, Verdadera, A lo largo, De los tiempos, Vamos a recibir, En la eternidad, Donde estará, Si el Señor, Con todos, Sus santos, Y ángeles, Y donde habrá, Le alegría, Y fiesta, Sin fin, Hermanos, Míos, Nuestra alegría, Puede pasar, La alegría humana, Esta de las risas, Cotidianas, Pero la alegría, De estar en él, Con él, Para él, Y vivir, Para él, Esta, Ni la muerte, De la carne, Nos quitará, Porque él, El Señor, Resucitado, Ya transformó, Ya transformó, La vida del hombre, Y una eterna alegría, Busquemos, Siempre el Señor, Como hicieron, Los primeros cristianos, Como hicieron, Los primeros santos, Y hoy, Disfruta en el cielo, De la faz del Señor, Si tiene miedo, Si tiene tristeza, Si necesita, De la mano, Guiadora del Señor, En este día, De ese ocho, De mayo, De dos mil, Veintitrés, En que estamos, Celebrando, La memoria, Del beato, Andrés y Bernón, Si tú, Necesitas, De una curación, Si tú, Necesitas, Del poder, Del Señor, Actuando en tu vida, Mirar hacia Él, Y decir, Señor, Ayúdame, Libértame, Transformame, Cura, Los que están enfermos, Recibe en tu reino, Los muertos, Porque este Señor, Como he dicho, Otras veces, Este Señor, No cambió, Continúa el mismo, Dios amoroso, Justo, Verdadero, A veces, Nuestro corazón, Con muchos modales humanos, Con muchas normas, De la sociedad, Deja de actuar, Como cristiano, Y el cristiano, Tiene el poder, De cambiar el mundo, De cambiar su vida, Y la vida del otro, Porque somos, Hijos de Dios, Somos, Hijos de Dios, Y Jesucristo, Si tú crees en esto, Podrá hacer mucho más, De lo que hace, Oremos confiarnos, A Dios Padre, Que quiso, Que Cristo, Fuera la primicia, De la resurrección, De los hombres, Para que el Espíritu de Cristo, Reconforte a la iglesia, Con la certeza, De su presencia alentadora, Roguemos al Señor, Para que el Espíritu, Consolador, Alivie y consuele, A los que lloran, La soledad de sus vidas, Roguemos al Señor, Para que el Espíritu de Cristo, Conduzca a los que rigen, Los destinos de los pueblos, A la búsqueda de la justicia, Y de la paz, Roguemos al Señor, Para que el Espíritu, Nos recuerde, Que Cristo, Está de un modo nuevo, Vivo entre nosotros, Hasta el fin de los tiempos, Roguemos al Señor, Por el rector, Por los sacerdotes, De este santuario, Y nuestro seminarista, Para que en su labor apostólica, Puedan revelar al mundo, La paterna bondad de Dios, Roguemos al Señor, Por los fieles, De este santuario, Conquegrado en Cristo, Alrededor de este altar, Para que ejemplo, De San Roque, Y del Beato, Andrés y Bernón, Podamos vivir, Según los valores, Del Evangelio, Roguemos al Señor, En acción de gracias al Beato, En sufragio de Pilar Segura Segura, José Caselles y José Facosta, José Pérez Marco, Familia Colomina Serrió, Familia Torregrosa Segura, Remedios Soler Catalá, Carmen Soler Catalá, Amparo Femenía Bañuls, Héctor Tormo Martín, José Antonio Martínez Escrivá, Antonio Martínez Ferrando, Dora Femenía Martínez, Julia Agustín, Familia Alborch, Rosa, José Climent Pérez, Amparo Navarro Puig, y Familia Bertó Fuster, Roguemos al Señor. Te lo pedimos Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro, que vivís reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea, Señor, por este pan y este vino, que el generoso nos dice, para caminar conmigo, que será para nosotros alimento en el camino. Dios, que ofrecemos el trato, las penas y la alegría, y el pan que nos alimenta, y la pan de cada día, bendito sea, Señor, por este pan y este vino, que el generoso nos dice, para caminar contigo, y será para nosotros alimento en el camino. Amén. Orad hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre, todopoderoso. Amén. Señor, Señor, que el generoso nos dice, 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 suba hasta a ti, Señor, nuestras súplicas, con la ofrenda de este sacrificio, para que purificados por tu bondad, nos preparemos para el sacramento de tu inmenso amor. Oh, Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Amén. Levantemos el corazón. Amén. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Amén. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificad siempre, Señor, pero más que nunca exaltad en este tiempo glorioso, en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba derrubado, y renovada en la plenitud, nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta infusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, canta el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, Santo, Santo eres el Señor, Dios nuestro nuestro, que nos está en tierra de la tierra de tu pueblo, gozada en el cielo, que te llaman en el cielo de la tierra de tu pueblo, gozada en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, con la infusión de tu espíritu, de manera que se convierta para nosotros, en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el calma, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos de servir de tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Enrique, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como haría la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles Andrés de Bernón, y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu amor, nega a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan y cada día, perdona nuestras ofensas, porque a nosotros perdonamos a los que nos vengan, no nos dejes caer. Líbranos de todos los malos, y concedenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vivís y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos vosotros. Amén. Daos eternamente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, nos asenten en nosotros. Señor, nos asenten en nosotros. Amén. 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 Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la Resurrección de Jesucristo nos has renovado para la vida eterna, donde se le dé la raíz de nuestro Señor, que en la vida eterna tiene muchos días. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la vida eterna fue de las que adanen. Amén. 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oh Señor, fortalece en mi la virtud de la esperanza, para que, a ejemplo del Beato Andrés y Bernón, confiando siempre en tu divino poder e infinita misericordia, y abandone en tus paternales brazos y cumpla tu santísima voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Padre nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a Dios que nos ofrecen. No nos dejes caer ante el cielo, y no nos dejes caer. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a tu Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Acreciente en mi alma, oh Señor, el don de tu divino amor, por intercesión del Beato Andrés y Bernón. Y haz que a tu invitación te ame con todo mi corazón. Venere filialmente a la Virgen Inmaculada, y ame de verdad a los hombres mis hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Responsorio, Andrés prodigioso de méritos grandes, fiel a Dios serviste y a la Virgen Madre, a los que te invocan no los desampares, socorre piadosos sus necesidades. Ciegos y tuyidos, tristes, navegantes, enfermos y heridos cuentan tus piedades, a los que te invocan no los desampares, socorre piadosos sus necesidades. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, a los que te invocan no los desampares, socorre piadosos sus necesidades. Ruega por nosotros, bienaventurado Andrés, por cantar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios, que adornaste al bienaventurado Andrés, tu confesor, con el don admirable de la inocencia y contemplación, concédenos por sus súplicas, que entre los peligros y seducciones del mundo, podamos unirnos solo a ti de todo corazón, oh Jesucristo nuestro Señor. Tanto un verbo sacramentum, veneremos genuí, es tanto un documentum, no voces de atriturir, prese el fin de suplemento, sensu defecturir. Genitori, genitori, laos en humilación, saludos honor virtuos coque, y laos en humilación, y laos en humilación, y laos en humilación. Amén. Les diste el pan del cielo, aleluya, que contiene en sí todo el deleite, aleluya, oremos. Oh Dios, que en este admirable, de este sacramento admirable, nos dejaste el memorial de tu pasión. Concédenos, venerá de tal modo los misterios de tu cuerpo y tu sangre, que experimentemos continuamente nosotros los frutos de tu redención. que vivís y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesús Cristo, Dios y hombre verdadero, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendito sea su salvador, bendito sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo para todo, bendito sea la Celsa Madre de Dios María Santísima, bendito sea su santa inmaculada concepción, bendito sea Jesús bendito sea su gloriaza sus cu pedals de los cielos, bendito sea la Celsa Madre de Dios Dios María Virgen y Madre, bendito sea Jesúsarte Dios en su cielo cieloijo, bendito sea ser Dios en sus ángeles y en sus santos. En este momento, nosotros vamos a pasar en medio de la asamblea con Jesús en la custodia. Recuerden que en el Evangelio hay un momento en que Jesús está pasando por medio de la muchedumbre y una mujer que sufre más, creo, a más de 30 años con un flujo de sangre, toca en las vestes de Jesús. Y quedará curada. Cada uno de nosotros hoy tenemos una intención, una petición hacia el Señor. Pedid, pedid a Él. Hemos comungado, hemos recibido a Él y ahora Él caminará entre nosotros. No tengas miedo. Abra tu corazón en este momento y pida al Señor la gracia que tú quieres y que necesitas. O no crees que Él es tu Dios. O no crees que Él es tu Salvador. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí. Bendecimos a Dios, bendicimos a Jesús. O no crees que vamos a Escuder a Él, bendecimos a Él. Amén. Amén. Cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a Ti, Rey de la gloria, amor por siempre a Ti, Dios del amor. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios estará aquí, bendito adoradores, adoremos. Amén. 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 Amén.